Necesitamos tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de influencia que nos tiente, que nos motive a pecar. Y sí, parte de esa influencia incluye evitar a personas que te ayudan a pecar. Entonces, escoge escucha, escoge amistades, escoge que las personas más cercanas a ti sean una influencia piadosa en tu vida. Y la contraparte es, evita amistades que sean una influencia pecaminosa en tu vida. Hermanos, ahí de nuevo duele, porque muchas veces nuestros seres queridos, seres queridos, parientes, estamos hablando de gente con la que tenemos una relación de sangre, por así decirlo, no nos ayudan espiritualmente. No nos ayudan espiritualmente, no estamos diciendo que te olvides de tu familia, no. Busca dar un testimonio de tu familia en conversa, o familia que profesa ser cristiana y no es la familia más fuerte quizás. No estamos diciendo que lo rechaces, no. Pero que seas sabio, que seas sabio. Y que sí, obvio, buscas ser un testimonio, cumplir con tus responsabilidades como hijo, como padre, cumple con tu responsabilidad de acuerdo a la función que Dios te ha dado en la familia en la que estás. De acuerdo, buscas dar un testimonio en todo, pero sé sabio. De lo contrario, si te la pasas cultivando una relación cercana con alguien, incluso que puedas ser alguien de sangre, un hijo, una hermana, un papá, una mamá, pero que no es cristiano y estás cultivando una relación cercana, te va a influenciar a pecar. Va a debilitar tu vida espiritual. Tu manera de pensar y actuar de manera inevitable va a ser afectada. Y luego te preguntas, oye, pero ¿por qué me cuesta tanto trabajo obedecer al Señor? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo vencer este pecado? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo confiar en el Señor acá? Bueno, pues si te la pasas una hora al día hablando con un pariente que te está ahí hablando pestes del gobierno y diciendo, hombre, es que vamos, entonces este mundo se va a acabar y viendo la vida desde el punto de vista no cristiano. Una persona que vive para el dinero, para el cuerpo y está continuamente hablándote, hablándote, hablándote de que vive para eso, te va a afectar. Te va a afectar negativamente. En otras palabras, acércate a personas que te ayudan a obedecer y evita a personas que te ayudan a pecar. Y muchas veces para implementar este principio necesitamos mucha sabiduría. De nuevo es difícil. Pero de nuevo hermanos, esta es la palabra de Dios y lo vemos aquí de manera clara en el caso de Israel en términos de este principio, de esta verdad que el Señor les dije, tienes que evitar acabar porque si no van a alejarte de mí en términos ahí de emparentar, de casarse. Y vean otra aplicación aquí, aún incluso en un sentido más directo de los versículos 3 y 4. Vean el texto de nuevo. Deuteronomio 7, versículo 3. Escuchen hermanos, aquí tienen una verdad que podemos aplicar de otra manera. El Señor quería que únicamente se casaran con otros israelitas. Esto implicaba, obviamente, que esos israelitas fueran creyentes. El Señor quería que obviamente los israelitas en primer lugar fueran creyentes, porque no por el hecho, recuerden, no todo Israel es Israel, no porque fueran Israel en términos étnicos, ya por eso eran creyentes y ruinos. No, en primer lugar que fueran creyentes y en segundo lugar que se casaran con otros israelitas creyentes. El Señor quería que los israelitas creyentes se casaran únicamente con otros israelitas creyentes. ¿Recuerdan? Por ahí alguno de ustedes está pensando, ¿dónde he oído eso antes? ¿Dónde he oído eso de que creyentes se tienen que casar con un creyente? Primera de Corintios 7.39, al final de Primera de Corintios 7.39 encontramos la misma verdad para el cristiano, ahí hablando de las viudas, claro que se aplica a todo cristiano soltero. ¿Te quieres casar soltera? Alcen la mano. No, no es cierto, no alcen la mano, por favor. No, 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 no. Es entre ustedes y el Señor. Señor, hermano, estamos buscando esposa. Bueno, oremos. Pero escucha, ¿te quieres casar hermana soltera? ¿Te quieres casar soltero? Quizás has enviudado, quizás estás en una situación en la que podrías encontrar nuevas nupcias o quizás te divorciaste por lo que sea y estás en una situación en la que bíblicamente sí te podrías casar, estás libre para casarte. ¿Te quieres casar soltera? El Señor no te pone requisitos, no dice, tiene que haber sido graduado de seminario. Tiene que haber estado de misionero dos años. Tiene que haber construido una casa a mano pelona, o sea, sin guantes. Que le toques y se sienta así como piedra esa mano, para que veas si es macho, a ver si es hombrecito. Que te toque la mano y te sangre por los callos que tiene. Oye, cuídate mi rey, le vas a decir ya, haz algo con tus manos. Igual para los cristianos solteros. El Señor no dice, bueno, bueno, para que te cases, cristiano soltero, que la hermana tenga dos años de experiencia mínima sirviendo en el cunero. O para ver cómo manejan los bebés. No, no dice eso. Que pueda limpiar un departamento de 90 metros cuadrados en 30 minutos, con cronómetro, aspirado, trapeado, todo, desempolvado. No, no. Que haya cocinado, por lo menos, una vez en su vida, un pozole, un pavo y unos tamales. No, no es cierto, hermano. Solo hay un requisito. Bueno, y para los hermanos argentinos hay unas buenas empanadas. Al horno y fritas. Sí, digo, por favor. No, hermanos. Solo hay un requisito. 1 Corintios 7 de 39. Este es el principio. Este es el requisito. Con tal que sea en el Señor. Con tal que sea, esa frase en griego, únicamente, solo es un marcador de límite. Hermano, te puedes casar con la que gustes, con tal que sea cristiana. De acuerdo con el requisito que presenta la Biblia en términos claros. Hermana, te puedes casar con el que quieras, con tal que sea cristiano. Y claro, que te pele. Ese sería algo al margen. Ahí eso se daría por sentado. Ahí, si el Señor quiere en su providencia, que también esté interesado. No recomendamos a matrimonios a la fuerza, ¿verdad? O te casas conmigo, chiquito. Recuerda, cuando dice 1 Corintios 7 de 39. Con tal que sea en el Señor. Esto es, con tal que sea cristiano. El hecho de que sea cristiano se manifiesta en que la constante en su vida es amar al Señor Jesucristo. ¿Cómo identificas a un cristiano? ¿Cómo identificas a una cristiana? Ama al Señor. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. 1 Corintios 16, 22. Está condenado al infierno porque todavía no es salvo. A quien amáis sin haberle visto. 1 Pedro 1, 8. Un verdadero cristiano. Alguien que realmente ha nacido de nuevo. Dice ahí 1 Pedro 1, 3 al 8. Alguien a quien 2 ha hecho renacer. Por la palabra de verdad es alguien que ama al Señor Jesucristo aunque no lo haya visto. Ahora, ¿cómo se ve el amor al Señor Jesucristo? Primera de Juan en resumen de dos maneras. Primera de Juan de dos maneras. Una, en su obediencia a la palabra de Dios y dos, en su amor a otros cristianos. En su obediencia a la palabra de Dios y dos, en su amor a otros cristianos. Para ser más claros, su amor a otros cristianos se ven que disfruta estar con otros cristianos. Disfruta servir a la iglesia. La gente que busca, la gente con la que disfruta estar, sus amigos más cercanos son cristianos. Oye, no es complicado. No, no es complicado. No, ahí está. Así de claro. Así lo presenta la palabra de Dios. Recuerden, Primera de Juan 3 dice que un cristiano es hijo de Dios. Mientras que un incrédulo es hijo del diablo. ¿Quién es el padre espiritual de un incrédulo? El diablo. ¿Quién es el padre espiritual de un cristiano? Dios. El padre espiritual de un incrédulo es el diablo. Y como dijo un puritano, si tú como hijo de Dios te casas con un hijo del diablo, vas a tener problemas con tu suegro. Seguro. Seguro. Y al igual que el Señor le advirtió a los israelitas en Deuteronomio 7, 3 y 4, que si ellos se casaban con idólatras, los iba a apartar del Señor ese cónyuge idólatra, e iban a ser juzgados por el Señor. Señor, si tú cristiana, escucha, decides pecar y casarte con un incrédulo. Si tú cristiano decides pecar y casarte con un incrédula, la norma bíblica es que al casarte con esa incrédula, tu esposa incrédula será una influencia que debilitará tu vida espiritual. Y obviamente te vas a exponer a la disciplina de Dios debido a tu pecado.